amigos de locos por el car audio ya habíamos hecho algunas pruebas con ernesto allá en la bodega de divisón donde probamos este amplificador que es el más potente que tiene esta marca mexicana que es el modelo db mt 5000.1 d y aquí lo encontramos ya en un auto funcionando un volkswagen jetta 2007 que está alimentando un par de subwoofers 12 pulgadas de 2000 watts aquí vemos la caja acústica porteada con el parro de subwoofers división en el sistema también se agregó un restaurador de baja frecuencia o epicenter de audio control también cuenta con medios aquí está un panel con cuatro medios dos de 6.5 pulgadas y dos de ocho todos los medios son de la marca sion también medios en las cuatro puertas y aquí en estos cajones otros medios que son de la serie x7 de la marca sion car audio ahorita el propietario de este jetta nos va a hacer un demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido de hecho también aquí están dos baterías al frente también tiene una batería que no es la original para alimentar el sistema eléctrico y para el sistema de sonido son dos baterías también del mercado secundario esta es la unidad principal de hundin de la marca alpine les repito amigos volkswagen jetta 2007 presente aquí en el querétaro área nada más comentarle a la gente de las baterías que marca son con mr 300 y por teléctrodo y en amplificador traigo un división 10.000 un 5k unidad principal traigo el 148 de alpine y en medios traigo puro xxl de sion amigos ahora si vamos con el demo para que se den una idea de cómo se desempeña ese par de subwoofers alimentados por el amplificador más potente que tiene la marca divisora para que se desempeña no los 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 ¡No!